Hola, muchas gracias por estar presentes. Quisiera comenzar esta intervención recalcando como en estos tiempos de pandemia del COVID-19 el acceso de la vacuna se ha convertido en un tema de dominación y del nuevo nacionalismo a nivel internacional. Así, al parecer, cerca del 75% de las vacunas se están destinando a los países desarrollados mientras que el restante consigue abastecer solo una parte de los países en vías de desarrollo. Mientras que en Alemania y en la Unión Europea se busca comercializar la vacuna de AstraZeneca o Pfizer-BioNTech y evitar su exportación ante la escasez de insumos Rusia y China no solamente consiguen vacunar a su población sino que exportan su propia vacuna en algunos casos incluso la donan donde más necesitado es Ejemplo de esto es la donación de Rusia a Palestina de una dotación de Sputnik V en particular a la Franja de Gaza esta pandemia nos enfrenta al final con la esencia misma de la humanidad su lado más oscuro así como ante la disfuncionalidad y las contradicciones propias de este hipercapitalismo vigente hoy en día En el caso de Rusia y la Unión de Estados Unidos intentan, los impulsos de AstraZeneca y Pfizer y Biontech a comerciar y a través de la inversión de la inversión de la inversión de exportación, se hacen los que Rusia y China no solo la población de impulsos, sino también los impulsos de impulsos de impulsos de impulsos y en algunos casos de impulsos de impulsos, Sputnik V en Paléstina, en particular en los Gazastreifen. Esta pandemia confronta nos finalmente con el espíritu de la humanidad y la disfuntionalidad y el intercambio de la hypercapitalidad actual. Joe Biden se destacó en esta ocasión al derrogar un decreto de su predecesor, que frenaba la llegada de migrantes a través de la frontera común con México y limitaba su posibilidad de solicitar asilo. Con esta medida, cerca de 25 mil personas se encontraban al sur de la frontera en la espera de resolver su caso, sin poder ingresar a territorio estadounidense. Por ende, gradualmente podrán finalmente entrar a los Estados Unidos y aplicar al asilo político. Con esta medida de Remain in Mexico, Trump buscaba frenar la inmigración ilegal. Y en este contexto, México decidió darles a los migrantes centroamericanos un permiso temporal de estadía y un permiso de trabajo. Joe Biden zeichnete sich bei dieser Gelegenheit dadurch aus, dass er ein Dekret seines Vorgängers aufhob, das die Ankunft von Migranten über die gemeinsame Grenze mit Mexiko stoppte und ihre Möglichkeiten, Asyl zu beantragen, einschränkte. Mit dieser Maßnahme befanden sich ca. 25.000 Menschen südlich der Grenze und warteten auf die Klärung ihres Falles, ohne das US-Territorium betreten zu können. Daher werden sie nach und nach endlich in die Vereinigten Staaten einreisen und politisches Asyl beantragen können. Mit dieser Maßnahme, die sich nennt, bleibt in Mexiko, versuchte Trump, die illegale Einwanderung einzudämmen. In diesem Zusammenhang beschloss Mexiko, zentralamerikanischen Migranten eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. In Bolivia, por su lado, el gobierno de Luis Arce anunció regresar el préstamo del FMI contraído durante el gobierno de Janine Áñez. La deuda ascendía originalmente a cerca de 347 millones de dólares, además de los intereses acumulados de 24 millones de dólares, los cuales fueron devueltos por el Banco Central Boliviano al Fondo Monetario Internacional. Se argumentó que este crédito era anticonstitucional y violatorio incluso de la soberanía económica del país. aunado a esto, se abrió también una investigación hacia la presidenta de facto Janine Áñez por haber gestionado la línea de crédito de forma ilegal. In Bolivien kündigte die Regierung von Luis Arce die Rückzahlung des IWF-Kredits an, der während der Regierung von Janine Áñez aufgenommen wurde. Die Schulden beliefen sich ursprünglich auf etwa 347 Millionen Dollar, zuzüglich aufgelaufener Zinsen von 24 Millionen Dollar, die von der Bolivianischen Zentralbank an den internationalen Währungsfonds zurückgegeben wurden. Es wurde argumentiert, dass dieser Kredit verfassungswidrig sei und sogar die wirtschaftliche Souveränität des Landes verletze. Außerdem wurde eine Untersuchung gegen die de facto Präsidentin Áñez eingeleitet, weil sie die Kreditlinie illegal verwaltet hatte. Mientras tanto, en Guatemala, la protesta sigue su curso, pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Miles de manifestantes provenientes de zonas rurales Respondieron así a la consigna del Grupo de Campesinos CODECA, reclamando un mejor manejo de la situación pandémica y contra la represión que se vive en el país centroamericano. Asimismo, pidieron por acabar con la corrupción imperante y contra la privatización de la electricidad. Exigieron la renuncia del procurador general Consuelo Porras. Guatemala vive desde las últimas semanas una ola de indignación y el llamado a la renuncia del presidente se hace cada vez más presente. Unterdessen gehen in Guatemala die Proteste weiter und fordern den Rücktritt vom Präsident Alejandro Guillematei. Tausende von Demonstranten aus ländlichen Gebieten folgten der Parole der Bauerngruppe CODECA und forderten einen besseren Umgang mit der Pandemie und gegen die Repression in dem mittelamerikanischen Land. Sie forderten außerdem ein Ende der herrschenden Korruption und sprachen sich gegen die Privatisierung der Elektrizität aus. Sie forderten den Rücktritt der Generalstaatsanwältin Consuela Porras. Guatemala hat in den letzten Wochen eine Welle der Empörung erlebt und der Ruf nach dem Rücktritt des Präsidenten wird immer präsenter. China, por su lado, donó a Bolivia millones de máscaras contra COVID-19 y un hospital móvil en un gesto humanitario para aliviar la crisis biosanitaria en la nación andina. Anteriormente China había donado respiradores y pruebas rápidas remarcando una vez más la generosidad de su país hacia la nación andina. Venezuela a su vez mandó por tercera vez un envío de oxígeno hospitalario a Brasil cerca de ciento treinta y seis mil litros de oxígeno fueron entregados en la ciudad a la ciudad de Manaus donde había colapsado el sistema de salud en plena pandemia. Igualmente el pasado cuatro de febrero Venezuela había mandado un contingente de camiones cargados de oxígeno a la ciudad amazónica son estos los gestos que cuentan en los tiempos difíciles actuales los de solidaridad con los pueblos por encima de las divisiones políticas e ideologicas existentes. China ha en una humanitares geste millones de Covid-19 mascaras y un mobiles hospitales en Bolivia un 1950 venezuela haным hatte China atemtschutzgeräte und schnelltests gespendet und damit einmal mehr die großzügigkeit seines Landes datens n これで c venezuela wiederum schickte zum dritten mal ne lieferung von sauer krankenhaussauers stoff nach brasilien rund 100 60.000 liter sauer stoff wurden in die städt name Zusammen Bless семь En México se llevó a cabo una nueva reunión. En México se llevó a cabo una reunión entre los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a los padres que se había enviado a Innsbruck, Austria, los restos de 16 fallecidos para su análisis. Las investigaciones respecto a este atroz evento ocurrido en 2014 siguen en curso. Así, la detención de Luis Antonio Dorantes Macías, entonces encargado de la comisaría de la Policía Federal, es un paso más hacia el esclarecimiento de esta masacre que marcó a fuego la presidencia de Felipe Calderón. In México fand ein neues Treffen zwischen den Eltern der 43 Verschwundenen aus Ayotzinapa, Guerrero, statt. Dort informierte Präsident Andrés Manuel López Obrador die Eltern, dass die sterblichen Überreste von 16 Verstorbenen zur Analyse nach Innsbruck in Österreich geschickt worden seien. Die Ermittlungen zu diesem grausamen Vorfall, der sich 2014 ereignete, sind noch nicht abgeschlossen. So ist die Verhaftung von Luis Antonio Dorantes Macías, dem damaligen Chef der Bundespolizei, ein weiterer Schritt zur Aufklärung dieses Massakers, das die Präsidentschaft von Felipe Calderón mit Feuer markierte. Finalmente, quisiera finalizar esta intervención con la controversia surgida por la canción de sendos raperos cubanos exiliados en Miami. Esta canción que se intitula, entre comillas, patria y vida, cierro comillas, y que ha conseguido en breve tiempo ser un referente para toda la comunidad anticastrista de Miami, se ha apropiado del conocido lema cubano y busca no solamente alcanzar a los cubanos del exterior, pero también crear un distanciamiento del pueblo cubano con la revolución. Sin embargo, esto ha llevado al contrario que muchos cubanos se identifiquen aún más con su lema nacional y, lejos de desecharlo, lo reafirmen aún más. La revolución cubana seguirá siendo un referente a nivel mundial, pese a los ataques renovados desde Florida, Estados Unidos, para derrocarla. Por eso mismo, termino mi intervención con estas palabras del comandante Fidel Castro Ruz. ¡Patria o muerte, venceremos! Abschließend möchte ich diesen Beitrag mit der Kontroverse beenden, die über einen Song von zwei kubanischen Rappern im Exil in Miami entstanden ist. Dieses Lied mit dem Titel Patria el Vida, Heimat und Leben, das schnell zu einer Referenz für die gesamte Anti-Castro-Gemeinschaft in Miami geworden ist, hat sich den bekannten kubanischen Slogan angeeignet und versucht, nicht nur Kubaner im Ausland zu erreichen, sondern auch eine Distanzierung des kubanischen Volkes von der Revolution zu schaffen. Dies hat jedoch dazu geführt, dass sich viele Kubaner noch mehr mit ihrem nationalen Motto identifizieren und weit davon entfernt es zu verwerfen, es sogar noch mehr zu bekräftigen. Die kubanische Revolution wird weiterhin eine weltweite Empfehlung sein, ein Beispiel, trotz der erneuten Angriffe aus Florida und den Vereinigten Staaten, um sie zu stürzen. Deshalb beende ich meine Rede mit diesen Worten von Kommandante Fidel Castro Ruiz. Patria omerte, venceremos.